Muy bien, dice aquí don José Parra también, ¿cómo debemos atender el llamado que Dios hace en nuestra vida? Pastor Orlando. Con una respuesta inmediata y también hay que medir el tipo de llamado. Un llamado al pastorado, por ejemplo, debe ser tratado con mucho respeto y también preparación. Pero hay instancias en la Biblia, como fue el caso del apóstol Pablo, que aunque estuvo preparado en términos de su educación teológica al respecto del Antiguo Testamento, inicia el ministerio de una vez porque Dios lo llamó y luego tuvieron que bajarlo por un muro porque causó problemas, estaba causando más persecución para la iglesia naciente. Entonces, un asunto es que cuando Dios te llama tú debes responder, pero hay un término que yo creo que Dios da de tiempo de sabiduría y equipamiento y preparación y utilizando un operativo que trae a Dios y el llamado, el tipo de llamado y también mi contribución a yo hacerlo bien, como en el caso del pastor, no lanzarse al pastorado a menos que usted sepa. Dios lo llama al pastorado, ¿cuándo debe comenzar? ¿Se va preparando mientras tanto? ¿Dónde debe comenzar? ¿Y qué demográfico, qué miembrosía es llamada a su estilo espiritual? En otras palabras, simplemente porque usted lo llama, yo le recomiendo que salte porque Dios me llamó, va a cometer muchos errores. Y en la multitud de consejos hay sabiduría y parte de ese consejo es prepararse primero y escuchar a la voz de Dios también a decirle en qué momento, dónde y cómo usted puede entonces desplegar ese don. Otros dones, como el de la profecía, también usted necesita conocer la palabra. Si va a ser maestro debe de prepararse. Si va a ser evangelista, ¿dónde va a predicar? También tiene que prepararse. Entonces, hay una diferencia, en mi opinión, entre el llamado y la ejecución de ese llamado, lo que nos presenta a una distancia entre uno y el otro. Preparación, sabiduría y equipamiento. Y luego, cuando Dios le dice, arranca, entonces es el momento. Pero no todo el llamado, digamos, es al ministerio. ¿Qué otro llamado nos hace el Señor a la inmensa mayoría? Porque Dios no llama posiblemente ni al 1% de la población a ser pastores, ¿verdad? Nos ha llamado a santificación, dice Pablo. Nos llama a santificación, nos llama a perdonar, nos llama a esforzar, nos llama a trabajar seis días, nos llama a muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Seis días a la semana, digo. Bueno, ahí lo traicionó. Yo creo que Dios con todos hace como todo despacio, como un proceso. Entonces, yo creo que el primer llamado es a que seamos hijos de Dios. O sea, que lo queramos recibir en nuestro corazón. Pero digamos que hay llamados generales, como ese, a que seamos hijos de Dios, a que lo conozcamos, a que establezcamos su reino. Y yo creo que Dios nos pone como un entorno pequeño, y ahí nos van a conocer, ahí vamos a establecer el reino. Y yo creo que a medida que conocemos más a Dios, Él nos va dando más responsabilidades. Y creo que es muy poco a poco como llegamos realmente al llamado específico que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que hacerlo primero en una iglesia que es el lugar.